bien yo les vengo trayendo un increíble servidor chicos por mi graf pocket edition asi como lo escuchan y bueno chicos en esta ocasión les vengo trayendo un increíble servidor y como pueden ver tiene detector de hacks como pueden ver dijo acaba de banear a uno por detectar el hack WTF y como les digo vamos a entrar a un minijuego WTF a ver aquí están las redes sociales a ver a ver a ver a ver qué es este minijuego que no conozco yo a ver vamos a ver es que ese eje no sé qué minijuego sea la verdad creo que es un minijuego nuevo de minecraft así que vamos a intentar entrar a un minijuego a ver a ver a ver ingame ya hay muchos que están jugando a ver vamos a tratar de entrar a este aquí se supone que debe haber uno así aquí está ok vamos a ver si inició este minijuego y más que todo se los enseño chicos como les digo aquí tenemos un poco de parkour este desgraciado como se sube ahí madre mía ok ok este es el minijuego chicos como les digo es un minijuego especial es un minijuego nuevo en si no corren las arenas chicos porque el servidor está muy vacío pero es como will battle o así está bastante extraño a ver es un poco extraño como les digo es como tipo pvp es como tipo juegos del hambre mini la verdad a ver vamos WTF nos tiramos de aquí se puede a ver vamos a ver si podemos abrir esto como digo a ver si es como los juegos del hambre pero esto no inicia porque mucha por muy poca gente en el servidor y como les digo chicos los quiere invitar más que todo porque el servidor está muy vacío y está bastante genial chicos grabar aquí unas partiditas es como minijuegos es como p es como pvp así una arena de pvp está bastante genial chicos y como les digo chicos espero que les haya gustado el servidor yo me despido y se picho a ya empezar 4 3 a ver vamos a ver vamos a ver vamos a empezar empezó empezó a es pvp madre mía willy es como los juegos del hambre pero en mini o sea está bastante bien a ver vamos a ver vamos a poner la armadura y los chicos está bastante genial vamos a matar a este que es el único de la partida en esta ocasión a ver a ver a ver madre mía willy quiero algo para pegarle ese desgraciado a ver vamos a ver no sé cuánto tiempo sea para poder armarnos vamos a poner todo esto tranquilamente a ver vamos a ver vamos con dios tengo una espada tengo una espada a ver vamos a matarlo vamos a matar lo que haya quiere que se mueran y que se muera y nos tiramos y matas acá es como pvp chicos es como juegos del hambre pvp chicos está bastante bien tratarlo y matas acá y y si a ver vamos a matar lo es este muerto por esta corriendo por este corriendo un niño a ver a ver a ver no corra no ocurre no ocurre a ver a andar más y más personas es como pvp así como juegos del hambre está bastante genial chicos llámate uno y para chicos vamos a mucha gente va a preguntar hoy como era el servidor pues vamos a agregarlo y se marchó muy sencillo solamente ni p dirección lo que tienen que poner es que ese cada mini box lo que es y mini box punto de eje y solamente lo que tiene que poner en puerto lo tienen que cambiar chicos y es algo que siempre les enseño que lo deben de cambiar yo solamente borne estoy pongan cinco mil y listo solamente lo que tienen que poner chicos y por nada acá en el nombre en este caso pues no afecta en nada solamente para identificar el servidor igual funciona si le pones el nombre que tú desees vamos a darle al servidor y listo ya tienen servidor para poder entrar cuando tú quieras y que puedes jugar y pues te puedes divertir un ratito así que prácticos ya saben apoyar el video con su like vamos por esa meta ya saben que se agresa bastante que estén apoyando el canal y pues nada muchas gracias por todo el apoyo y un beso y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si g2a estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero